Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Eunice. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte en el botoncito rojo en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Hoy, como pueden estar leyendo en el título, vamos a ver qué fue lo que adquirí en Republic Cosmetics. La semana pasada llegó a Guatemala la buena noticia que Republic Cosmetics ya estaba en el país. La primera tienda la abrieron creo que el viernes 1 de noviembre en Pradera Concepción y el día domingo 3 de noviembre, que es el día que estoy grabando este video, abrieron sus puertas en la tienda de Naranjo Mall, que es la que me queda más cerca. Entonces estuve visitando esta tienda, en esta bolsita de acá tengo todo lo que adquirí. Para los que no saben, esta compañía es la que se encarga de producir y distribuir todos los cosméticos de Yuya. Yuya es una de las bloggers mexicanas más famosas del mundo. Entonces estuve adquiriendo alguno de sus productos. Desde hacía ya tiempo yo quería adquirir varios de los productos de Yuya solo para probarlos. Pero con el envío y todo eso salían un poquito más caros. Entonces ahorita que ya están en Guatemala aproveché para comprarlos. Y la verdad es que también bastantes chapinas aprovecharon para comprarlos porque la tienda estaba full. Entonces no pude como tomar video ni hacer fotos adentro. Una cosa que sí no mucho me gustó fue que cuando llegué y al momento de pagar a eso ya eran como medio día más o menos. O sea, tenían dos horas más o menos de haber abierto. Me dijeron que no se podía pagar con tarjeta ni de crédito ni de débito ya que no servía el aparato. Entonces me tocó ahí que ajustar para poder pagar. Igual otras personas que llevaban tarjeta para pagar y no se podía. Entonces tenían que dejar apartado su producto y después regresar. Entonces solo fue el único inconveniente que vi. Y la tienda estaba full. Pero todas las chicas súper amables. Te espiaban todos los productos. Si tú buscabas algo en específico. Te abrían las gavetas y todo para poder encontrarlo. Yo casi no compro sombras. Pero estaba interesada en una que tiene unas como jarras, las aras, algo así se llama. Como dos flechitas cruzadas. Acá les voy a poner la foto. Pero no la trajeron al país. Y esa era la única que yo quería. Entonces ahorita vamos a ir viendo qué fue lo que adquirí. Uno de mis productos favoritos en la vida son las máscaras de pestañas. Y acá compré esta de acá. Que dice Yuya. Es una máscara de pestañas normal. Solo tiene un ojito. Según había leído yo en reseñas no decía si era prueba de agua o no. Entonces decían que no prometía nada. Pero estaba viendo que la youtuber Michi Cervantes incluso se compró dos más de estas. Porque dicen que es muy buena y que no baja el rizo. Y mis pestañas son así de hacia abajo. Entonces supuestamente es muy buena. Viene bien empaquetada la verdad. Esta máscara tiene un costo de 79 quetzales. La verdad es que sí sale un poco más cara de los precios que mencionan ellos en la página de internet. Entonces acá tenemos la máscara. Y viene con doble plástico. Yuyita hay que poner menos plástico. Esto contamina mucho el ambiente. Y acá trae como un tapesito. Que es con lo que está adherida al empate. Son como esos tapes de doble cara creo que le dicen. Y esta es la máscara de pestañas. Dice Yuya en la parte de acá. Y no tiene nada en especial. Vamos a ver qué tal huele. Huele a químico nada más. Y este es el cepillo. De estas en internet tienen miles de reseñas. Entonces acá solo les estoy enseñando los productos. Y yo compré lo que dicen que es mejor. El siguiente producto que tenemos acá es este contorno tres pasos. La verdad es que yo me lo imaginaba un poquito más largo o no sé más grande. Como para acá no sé. En las reseñas en YouTube y todo eso no sé yo por qué me lo imaginaba más grande. La verdad esta cuesta 105 quetzales. No miento. 115 quetzales. La verdad es que es un precio bastante accesible. Y como les digo estos están súper recomendados. Tienen un montón de reviews que son súper buenos. Entonces por eso lo adquirí. Tiene un espejo bastante grande. Se los voy a poner acá de ladito. Y que todas las personas agradecen. A mí lo que no mucho me gusta de esto es este plastiquito que tienen acá. Porque siento que estorba. Trae. Entonces está todavía pegadito. Trae dos contornos que son estos de acá. Y un iluminador. Que la verdad es que está bastante bonito. Y tiene como les digo buenas reseñas. Entonces si un día quieren que les haga un maquillaje solo con los productos de Yuya. Me cuentan. El siguiente producto que compré es este unicornio. La verdad es que el empaque está súper bonito. Sus empaques en general todos están bien bonitos. Pero como escuché por ahí que dijeron que estos empaques parecían como de juguete. O de maquillaje de juguete. Pero la verdad es que están bien bonitos. Es como muy Yuya. Este empaque de acá. Este rubor perdón. Es un trío de rubores. Solo dice rubor de tres tonos. Trae el contenido. Y encima de lo que venden. Supongo en México. Trae un sticker. Donde dice los ingredientes. Fabricado en México. Y quien es el distribuidor autorizado. Y en donde están ubicados. En la zona 7 de Guatemala. Eso no es muy lejos de acá. Y trae aquí los tres tonos. Y como les dije antes. 109 quetzales. Otra cosa que se agradece. Dirían por ahí. Es este gran espejo. Tiene un espejo bien grande. Y viene protegido por un plastiquito. Y estos son los tres tonos. Según escuché. Estos pigmentan bastante. Entonces hay que tomar poquita cantidad. Y saberlo aplicar. Para no quedar como Heidi. Y así toda rosadita. Lo último que tengo por acá. Es este set. Que se llama set maquinita. Este es el único de los tres. Que compré. Que viene sellado con plástico. En todo su alrededor. La verdad es que no entiendo por qué. Y como les mencioné antes. Vale 175. La señorita que estaba vendiendo. Creo que era extranjera. No sé. Sonaba como uruguaya. O argentina. Algo así. Ella dijo que si esto era para regalo. Yo le dije que no. Entonces me dijo que lo abriera en el lugar. Entonces le dije que no. Que me lo quería llevar así sellado. Para abrirlo acá frente a ustedes. Entonces me advirtió. Que si venía golpeado o quebrado. Tenía dos días para regresar a la tienda con la factura. Y hacer el reclamo. Lo que si no me gusta de la factura. Es que solo viene el total. Les voy a guardar los datos acá. Pero solo viene así. ¿Cuánto fue que se gastó? No viene descrito cada uno de los productos. Entonces si quieres hacer el cambio. No sé cómo es que se le va a hacer. Yo en total acá gasté 543. Que aproximadamente son unos 47 o 48 dólares. La verdad es que tampoco me parece tanto. Bueno. Entonces regresando al set de la maquinita. El empaque como les dije antes. Es muy bonito. No sé. Muy de juguete. Este se me hace mucho como a esas paletas de Bisú. Porque yo tengo unas ahí. Y se parecen un cachito. Entonces acá. También un espejo bien grande. Eso sí. Todos sus productos tienen espejo. Súper bonitos. Y esto de acá. Trae cuatro sombras. En colores tierra. Trae un rubor. Un contorno. Y un iluminador. La verdad es que es una paletita bastante completa. Según he escuchado. Y sirve para utilizarla en algún viaje. Ya le pude quitar el pegamento que traía esta cosa de este lado. La verdad es que sí me dio un cachito de batalla. Entonces la pigmentación de estos colores están súper bien. El iluminador está bonito. Que es de las cosas que a mí más me gustan. Trae dos esponjitas. Una es esta de varitas. De ambos lados. Es la clásica. Y otra es una mini brochita. Pero así súper mini. Que es esta otra de acá. Entonces con esto creo que sí no podría ser uno mucho. Pero esta la compré porque no sé. Para cuando haya un viaje o algo. Solo me llevo esto. Y súper genial porque tiene todo. Y casi se me estaba olvidando. También compré este labial. Son de los Velvet. Se llama Yuya Labial Líquido. Y este es en el tono Te Quiero. Entonces dice Yuya y Republic Cosmetic. Que son, no sé, la empresa encargada de hacer esto. El olor me encanta. Huele como a chiquito. Allá testé este producto. Eso fue más o menos a las 11 de la mañana. Ahorita son 7 de la noche. Y como se dan cuenta, ahí sigue. Ya me lavé las manos un par de veces. Y no se quitó. O sea, así se fue como borroso. Y el tono es este de acá. La verdad es que es bastante bonito. A las morenitas se nos mira bastante bien. Entonces lo voy a estar probando. A ver qué tal funciona. Ya que este es en la línea Velvet. Entonces no resecan tanto los labios supuestamente. Bueno, así que estos son los 5 productos que estuve comprando en Republic Cosmetics. Que son de la línea de Yuya. La verdad es que todo me encantó. Entonces lo voy a estar probando. Si quieren que haga un maquillaje solo con estos productos. Háganmelo saber en los comentarios. La verdad es que la tienda está muy bonita. Tiene de todo un poquito. Y las señoritas dependientes son súper atentas. Yo incluso me encontré a una después en la plaza financiera. Y como vio que yo cargaba la bolsita de la marca. Me saludó y todo. La verdad es que como les digo todo chéverísimo ahí. Bueno y así que eso es todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó este video. No olviden dejar su manita arriba. Si no están suscritos al canal. Nuevamente les recuerdo que lo pueden hacer en el botoncito rojo en la parte de abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y así que nosotros nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye. Gracias.